Las cuatro últimas semanas, Puebla ha mostrado un aumento sustancial en accidentes viales, principalmente por el exceso de velocidad con el que los automovilistas conducen, a pesar de la existencia de fotomultas en las principales avenidas. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, de 2019 a la fecha se tiene un registro de 642 incidentes viales que han provocado lesiones en los peatones y 7,929 accidentes entre vehículos, los cuales se han visto involucrados en choques desde leves hasta mortales. El repunte de las últimas semanas es debido al aumento también de la movilidad en las calles, esto ante la reactivación económica. Durante marzo y hasta agosto, los incidentes viales disminuyeron por la contingencia sanitaria y el confinamiento. En Puebla, vialidades como el Boulevard Atlixco, Hermano Cerdán, 5 de Mayo, Norte, Las Torres, el Periférico Ecológico, la Diagonal Defensores de la República, la 11 Sur, Circuito Juan Pablo II y la Vietlis Cayo, son donde ocurren gran número de accidentes debido a la falta de pericia de los conductores, pero sobre todo, porque manejan acceso de velocidad aun cuando existan limitantes, como los radares, topes o semáforos.